El promedio de multas por exceso de velocidad en Quito se mantiene. Nosotros hemos tenido en cada punto donde se encuentran realizando los controles alrededor de 100 infractores. El problema es que un alto número de conductores, sobre todo en las vías perimetrales, superan incluso los límites razonables de exceso. ¿Y el tema de la velocidad? Me atrasaba el examen. Es importante tener en cuenta que para los vehículos livianos el límite en el sector urbano es de 50 kilómetros por hora. Si el exceso no supera los 5 kilómetros, es decir 55, la multa será de 90 dólares y la reducción de 6 puntos. En este momento yo sé que es incómodo para muchos ciudadanos que imprimen velocidades exageradas. Esto está poniendo en riesgo a la comunidad. Además ha establecido que si el exceso de velocidad supera los 55 kilómetros por hora en el sector urbano, la multa será de 300 dólares, 10 puntos menos a la licencia y 3 días de cárcel. Para las vías perimetrales, es decir las que rodean las ciudades, el límite para vehículos livianos es de 90 kilómetros por hora. El rango moderado de exceso llega hasta 100 kilómetros y en carretera el máximo es de 100 kilómetros y el rango moderado es de 120 kilómetros por hora. Tome en cuenta pues los fotorradares ya están funcionando. Daniel Montalvo, Gama Noticias.